El Evangelio de hoy nos habla de la obediencia. ¿Pero qué tiene que ver la obediencia con esta obra de Vansky? Que personalmente me ha encantado. El Señor te pide ser obediente, pero no ciegamente, sino que conozcas el por qué te está pidiendo algo. Que conozca qué es lo que quiere Él de ti. Y muchas veces nos pide ver a su Hijo en los más necesitados. Y es lo que hizo Vansky aquí. Vio en este vagabundo y le quiso regalar algo. Le quiso regalar una sonrisa. Le quiso dar algo más. Vansky dice que cuando subió, cuando estaba pintando eso, pasó 20 minutos ahí pintándolo. Y que a lo largo que él lo pintaba, mucha gente se acercó y a este vagabundo le dio un cafecito, un pan o algo. La obediencia no tiene que ser ciega, sino que tiene que estar llena de amor, llena de ilusión y llena de creatividad, como la de Vansky.